Muchísimas gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos. Hoy conversando con el Dr. Estefan Freche, quien es el director de Campus France, de un servicio de la Embajada de Francia aquí en nuestro país. Y a lo largo del programa hemos tocado las ventajas, las posibilidades que tiene para toda la población aquí en Venezuela, Campus France, en cuanto a oportunidades de formación académica de orden mundial en Francia y por supuesto de ahí en Europa. Yo quisiera que abundáramos más en ese tema, es decir, esa influencia que un país como Francia tiene en Europa y los profesionales formados en Francia, las facilidades que en el mundo de la Unión Europea y en el mundo, en términos generales, tiene un profesional formado en Francia. Bueno, Francia atrae mucha gente. Hay más o menos 12% de estudiantes universitarios que son extranjeros. Estudiantes Internacionales. Así que un venezolano que estudia en Francia va a viajar en la Universidad de Francia, pues a conseguir con China, con árabes, con japoneses, con latinoamericanos, con gente de todo el mundo. Y eso es muy enriquecedor. Y es lo que busca la Universidad Francesa, buscar experiencias de afuera, buscar gente con un punto de vista diferente, con formación diferente, con enfoque diferente. Eso enriquece mucho. Así que cuando digo que en Europa se viaja mucho, porque el estudiante venezolano que va a cursar un año en Francia, va a viajar. En la vacaciones va a viajar, va a salir fuera de Francia. Pero dentro de Francia, dentro de la Universidad, va a viajar. Porque se va a conseguir con un crisol de gente totalmente diferente. ¿Por qué Francia atrae tanta gente? Porque tiene una formación, y le digo, un punto de vista, sobre todo un enfoque que es diferente. No se puede tener una sola visión del mundo. Tiene que haber una visión muy plural. Y eso Francia lo ofrece. Ahora, quisiera que lleguen muchos tweets relativos a cómo hacer contacto con ustedes. Bueno, tenemos una página web, porque todo el mundo no nos puede visitar en la Embajada de Francia. La gente de Caracas se ve en todo el momento para pasar, pero la gente que viene al interior no puede. Tenemos una página web que es muy didáctica y que guía mucho al estudiante para aplicar o para buscar una formación. Hay 36.000 formaciones en línea en nuestro portal. Es realmente muy sencillo. Y se le encarga desde la aplicación hasta el otorgamiento de la visa. Realmente el conjunto de las aplicaciones. Está toda la patología que debe aplicar. Toda la posibilidad que debe aplicar. Incluyendo Cadive y todo eso. Es Venezuela.campusfrance.org. Ahí va a conseguir realmente todo lo que dijimos y muchísimo más. Bueno, amigos, ya saben. Visiten esta página web. Venezuela.campusfrance.org. Otra cosa que es interesante examinar es la relativa al tema del idioma. La recomendación, Estefan, que tú nos dabas. Sobre todo aquellos profesionales que tienen cierta adversión a aprender un idioma. Dale, que tengo el idioma, tranquilo. O aquellos estudiantes en este momento de bachillerato que están pensando en oportunidades, la oportunidad de aprender francés para, como tú decías, hacerlo de una manera más extensiva. Es mejor hacerlo a largo plazo, en pocas horas semanales, que hacerlo de manera intensiva. Bueno, en dos meses voy a aprender francés. Eso no va a la vaina en McDonald's. Sí, con razón. Eso no va a la vaina en McDonald's. No va a ser porque no aprende francés. Cualquier idioma se aprende de manera extensiva. Claro, se puede hacer una estadía en Francia, es mucho más rápida a pensar. Pero lo importante es empezar a aprenderlo localmente a través de la red de las universidades, a través de la red de las alianzas francesas, Fuertechura. En toda la ciudad de Venezuela hay un lugar donde se puede aprender el idioma y hay que hacerlo como un proyecto personal con antelación. No esperar el último momento, la víspera de irte para Francia para empezar a aprender el idioma. Bueno, Estefan, muchísimas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos y vamos a invitarte de nuevo porque hay muchísimos detalles que nos piden a través de nuestro Twitter. Hay muchísimas cosas acá. Muchísimas gracias. Ustedes amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos.